Me llamo José de Jesús Flores Peniche, tengo 17 años de edad y soy estudiante de prepa abierta. Tengo dos disciplinas, el piano y el atletismo. Las dos son de alto rendimiento. De hecho yo he tenido la oportunidad de organizarme gracias a esta prepa para poder estudiar. Las ventajas que yo pude obtener fue que puedo estudiar en cualquier momento, puedo estudiar en cualquier día, puedo estudiar en cualquier hora del día, puedo organizarme sobre todo en mis tiempos libres. Yo recomendaría esta modalidad de prepa abierta porque es la mejor opción para las personas que ya quieren dedicarse a la carrera o sobre todo cuando es una carrera de alto rendimiento, como es mi caso en el piano y en el atletismo, pues pueden estudiar en esta prepa, esta prepa abierta. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.